Porque la noticia debe ser con veracidad y transparencia, nosotros la llevamos a ti. Info Guzmán La verdad que muy molesto, Raúl, muy preocupado por la actividad que sucedió en la calzada, Madero y Carranza, del municipio aquí de Zapotlán del Grande, donde las autoridades municipales, lejos de preocuparse por los recursos naturales, por nuestra naturaleza, de un día para otro decidieron talar, matar, más de 200 árboles en todo el camillón de la calzada de Zapotlán. La verdad que es indignante y presentamos una denuncia por el posible a la muerte de estos más de 200, Yo creo que es algo con lo que no tenemos que jugar, es algo que preocupa a nuestro mundo entero, que es la conservación de la naturaleza. Y un día para otro matar más de 200 árboles por remodelar algo que ni siquiera es una necesidad de primera mano del municipio, creo que hay una indignación generalizada por los zapotlenses, hay una indignación generalizada por todos los ingenieros, ambientalistas, sociedades, sociedad en general, jóvenes y personas adultas. Presentamos una denuncia ante la autoridad competente del medio ambiente de la PROEPA, donde estamos anexando todo el estudio de los árboles que estaban en buenas condiciones y árboles que si la autoridad municipal se hubiera preocupado, ni siquiera poquito por nuestra naturaleza, o se hubieran podido trasplantar, si realmente fuera una preocupación. Tristemente la propia autoridad municipal de nuestro ayuntamiento me contesta por escrito ante la denuncia que presentamos que por falta de recursos, que por falta de presupuesto, no pudieron trasplantar estos árboles en la remodelación, que claramente lo digo de una obra que no es necesaria, en este momento habiendo tantas necesidades en el municipio, que es la remodelación de un camellón. Imagínate Raúl que tenemos árboles ahí de más de 30 años, de más de 30 años en Zapotlán, que lejos, teníamos, teníamos más de 30 años cuidándose y dándole oxígeno a nuestro municipio. Si de algo Zapotlán presume, es realmente de nuestra naturaleza, es realmente de nuestro entorno y de nuestro clima, y es uno que va desmigrando, pero que la autoridad municipal haga esto, ponga este ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestras próximas generaciones, creo que realmente es desmigrante y por eso presentamos una denuncia ante la autoridad competente y en el propio Congreso del Estado de Jalisco. ¿Qué procede ahora? ¿Presenta la denuncia? ¿Qué sanciones podría haber para la ley? Hoy hay legislación en materia ambiental, estamos esperando quién es el responsable, que en primera instancia es el gobierno municipal y sus autoridades, que fueron los que decidieron talar, matar estos más de 200 árboles en la calzada de independencia. Yo como legislador, me compete presentar la denuncia, las autoridades estatales en turno, precisamente la PROEPA, ya le compete tomar decisiones y cartas en el asunto. De entrada, te digo Raúl, que no solo nos quejamos, porque en nuestra labor de queja y representante popular de los zapotlenses, presentamos esta denuncia, pero no nos vamos a quedar con brazos cruzados Raúl. En los próximos días, en las próximas semanas, vamos a estar haciendo una reforestación masiva en toda la calzada para reponerle a nuestra naturaleza todos estos árboles. ¿La ley de qué sanciones marca ante esta situación? Primeramente, la PROEPA como autoridad responsable estatal, la verificación de los hechos. Nosotros ya presentamos fotografías, aquí tengo el expediente en mis manos, de cómo estaban los árboles, en qué condiciones estaban. Y, por otro lado, la contestación que tenemos aquí de la autoridad municipal, donde en un escrito firmado por el gobierno municipal, me informan que efectivamente talaron, mataron todos estos árboles, porque en la propuesta original de este proyecto, no contemplaron presupuesto para trasplantar dichos árboles y mandarlos a otro lugar. Entonces, estamos esperando qué tipo de sanciones pueden existir, que, insisto, es competencia de la autoridad competente. Nosotros, yo, como legislador, como voz de los ciudadanos en Zapotlán, levantamos esta queja y levantamos la voz indignados, no sólo como legislador, como ciudadano común y corriente. Yo tengo tres hijos y quiero que mis hijos, a los próximos 15, 20 años, crezcan de la mano a la naturaleza. Los árboles son indispensables para la vida. Los árboles son parte del ecosistema de nuestra ciudad, que, claro, incluso no hay cabeza, no hay ser humano que pueda haber preferido rehabilitar un camillón, cemento, piedra, energía, lejos de tener la vida, que son los árboles, y talar más de 200 árboles. Beto, bueno, ¿en dónde van a estar reforestando meses que van a reforestar? ¿En dónde van a estar reforestando meses que van a reforestar? Estamos viendo cómo reponer a la naturaleza toda el área de la calzada, no precisamente donde está el camillón. ¿Estamos viendo quiénes? Tu servidor, qué tipo de trabajo, un grupo de jóvenes que visitaron a la oficina varios ingenieros ambientales del colegio de ingenieros ambientales de aquí de Zapotlán, y lo que queremos es reponerle a la naturaleza esos árboles que estarán, que te lo digo, es de manera ahorita imposible, porque había árboles de más de 30 años. Entonces, lo que queremos ahorita, estamos consiguiendo especies de árboles que le podamos devolver a la naturaleza a esta reforestación. Yo, mi equipo de trabajo, ciudadanos, ingenieros ambientales, estamos viendo la forma de reponerle a la naturaleza en esa zona de Zapotlán, los árboles talados por el gobierno municipal de Zapotlán. Muy bien, Beto, son las 2 de la mañana con 58 minutos, prácticamente tiempo se nos está terminando. Beto, hace unos días el coordinador de los diputados de MC en el Congreso del Estado hacía un anuncio, los diputados de MC van a renunciar al sueldo durante el tiempo de campaña. ¿Tú también vas a hacer lo mismo? Sí, claro, fue una decisión que tomamos, Raúl, no podemos dejar nuestras actividades, yo no me alejo de estas problemáticas, que es mi obligación responderle a los zapotlenses, seguiremos nuestras actividades, pero concluyentemente hemos decidido, no podemos renunciar al sueldo, el sueldo es irrenunciable, legalmente, pero lo que estamos haciendo es la vía de no recibir ningún tipo de prestación y que el sueldo sea aplicado en otras actividades productivas del pueblo de Jalisco, del Estado de Jalisco y nosotros no recibir ninguna prestación. Estamos viendo el mecanismo legal, si es renunciar, si es donarlo, si es meter en actividades de educación, de deporte, de salud, que tanta falta le hace al pueblo, a las ciudades, a las comunidades, a nuestro Jalisco, a nuestro Zapotlán, estamos viendo la manera legal que el propio Congreso nos instruía de no percibir ni una sola prestación, ni un solo salario en estos dos meses que estaremos en las actividades electorales. ¿De cuánto es el sueldo de un diputado local? El sueldo de un diputado local oscila entre los 70 mil pesos. 70 mil pesos, ¿más prestaciones? Sí, más prestaciones, pero cabe señalar que Alberto Esquer, desde que empezó la legislatura, renuncié a todo tipo de prestaciones. Hoy Alberto Esquer renunció por escrito desde la primera semana de la legislatura a celular, a gasolina, a casas de enlace, a viáticos. Yo de toda la legislatura congruentemente, lo único, renuncié absolutamente a todo, ninguna prestación, ni servicios médicos de primer nivel. Yo voy al IMSS, yo voy al Issste, a las instituciones públicas de salud como cualquier ciudadano, con lo que nos quedamos es un sueldo que cabe mencionar, Roberto, es un sueldo bastante, bastante alto que el Congreso nos da para poder de ahí, de ahí lo pago en la oficina donde atiendo a los ciudadanos, de ahí pago mis diáticos, de ahí pago mi celular, de mi sueldo pago absolutamente todo. Es decir, yo durante toda la legislatura lo único que recibo es el salario, que en verdad es un salario bastante grande para poder satisfacer. De mi mismo salario hemos pagado dos centros comunitarios que están aquí en San Juan instalados, uno en la colonia Gana de Estrada de Los Ilustres y otro en la colonia Nuevo Desarrollo, que es beneficio para los profesores. Dice el dicho que cada uno que usamos atiende, cuando uno queda mal, o no sería el caso de estar teniendo la discusión. No, es un par de meses y cabe mencionar que ahorita el Congreso del Estado solamente está sesionando una vez cada 15 días. Entonces, cabe mencionar que ahorita Alberto Esquerra no tiene ninguna comisión, porque gracias al PRI nos quitaron las comisiones, porque presentamos una iniciativa donde yo pedía que se le quitara a todos los partidos políticos el presupuesto y las prebendas que se reciben extras a los partidos políticos y que ese dinero se fueran al deporte. Entonces me quitaron con mis ojos. Entonces creo que estamos sufriendo un caso como el de ahorita de la denuncia que los propios sapotlenses me pidieron que hiciéramos por el ecocidio realizado en la calzada por la muerte de más de 200 árboles. ¿Cuándo abrió una resolución? Pues no sé, Raúl. La verdad que estoy en las manos de la autoridad competente, que es el gobierno del Estado y el gobierno federal, que es la Proepa y la Semarnat. Presenté también esta queja en la tribuna del Congreso del Estado de Jalisco, donde con mucha tristeza y realmente preocupado el verde ecologista se opuso a esta denuncia, ¿no? El verde ecologista se opuso a esta denuncia, preocupado, pero bueno, seguiremos dando la batalla, seguiremos dando la lucha y estoy seguro que los sapotlenses nos ayudarán todos juntos a reforestar la calzada de Saludna. Muy bien. Beto, ¿algo más que quieras agregar? Al contrario, Raúl, te sirves que próximamente les diré en qué fecha estaremos reforestando para que sumen a este esfuerzo y regresamos a Saludna estos más de 200 árboles que el gobierno municipal del PRI ha talado, ha matado en la calzada de Saludna. Muy bien. Son las 10 de la mañana con 3 minutos. Beto, muchísimas gracias por haber venido. Al contrario, estamos a las órdenes, Raúl, a ti y a todos los radios. Muchas gracias. Porque la noticia debe ser con veracidad y transparencia. Nosotros la llevamos a ti. Info Guzmán